¡Bienvenidos al Estadio Borrego del Campus Ciudad de México! Demos un fuerte aplauso y una cordial bienvenida a nuestro equipo juvenil de primavera 2023 que compite en la Onefa. Le damos también la más cordial bienvenida al INSEC de UVM a este Estadio Borrego Ciudad de México. Bienvenidos comunidad y familia del INSEC UVM. ¡Bienvenidos! Y estos son los borregos del Campus Ciudad de México. Un fuerte aplauso para este gran equipo. ¡Bienvenidos! 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 ¿Qué tal amigos y familiares? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pasadme entonces! ¡Esta del audio que me ha escuchado en mi micrófono por favor! ¿Qué tal amigos y familiares de fútbol americano, amigos de Play Pro? Ya estamos listos, última temporada, conferencia Jacinto Licea, Lince, Lomas Verdes, visitando a Borregos, Campus, Ciudad de México, ambos por el pase a PEC Pro post temporada. ¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos para este inicio del encuentro, Lince, Lomas Verdes, visitan la última semana de temporada regular a los Borregos, Ciudad de México. Ya ambos con un pie post temporada, hoy tienen que sacar el triunfo, únicamente se lo podrán llevar Borregos o Lince, el que lo tenga tendrá asegurada post temporada, el que pierda esperará el resultado de Santa Fe contra Águilas Blancas, allá en Santa Fe. Todo listo para el PICOS, Lince, Lomas Verdes, es quien realiza el inicio del encuentro con la patada de salida. Sin posibilidad de regreso, ahora los Borregos. Es la primera oportunidad para TEC, Ciudad de México. Allí va Jorge, va a buscar al aire Borregos, el pase es incompleto, buscaba allá a la derecha. Se juega la segunda y diez para Borregos. Ahí, para atrás deja el balón en el corredor en el centro del campo, intenta ganar llardas por el centro. Listo, comenzamos a grabar. Rompiendo el tibio, Borregos, Ciudad de México para esta segunda ola, para esta tercera oportunidad, nueve por avanzar. Borregos, tiene tiempo, busca la izquierda, suelta el pase, al centro el control receptor, el completo del pío, y hay prioridades para Borregos, Ciudad de México. Comenzamos a grabar. Ahí vienen los Borregos, otro primer diez para la ofensiva azul. Van a ir otra vez al aire, pase completo. Al centro sigue de pie, avanzando, moviendo las piernas, y cruzando un descampo. Ahí está, otro primer ya en el terreno que defiende Lince, no más verdes. Jorge González baja el balón al corredor y por la derecha intenta escaparse y consigue un par de llardas. La segunda oportunidad, porque González otra vez con el corredor por el centro, corta a la derecha, encontró el espacio, siguió moviendo las piernas y encontró un camino que da otra yarda de ganancia en este ataque terrestre a la autógrafa ciudad. Listo, preparada, comenzamos a grabar. Ahí está el avance nuevamente para Borregos. Otro primer y diez para Borregos ciudad. Ahí escopeta, Jorge González busca el corredor por el centro. Encuentra el espacio, está en la diez, sigue moviendo las piernas. Y por fin nos da la línea de llardas seis. Primer igual para Borregos ciudad de México. Primer igual para Borregos ciudad de México. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ...por avanzar, sale hacia la derecha buscando al receptor, pero hagan cuenta que tiene que atacar el lado derecho de la defensiva... ...comenzamos a grabar, hay una para Borregos Ciudad, ahí está, ahora va... ...buscada por tierra por ese lado del primer 10, la consigue, gana un poco más Ciudad de México, así que tendremos... ...comenzamos a la derecha, ahora va a buscar al pase, ahora no encuentra al receptor, está caminando, suelta el brazo... ...se juega, segunda oportunidad, 10 por avanzar... ...ahora va para atrás, tiene tiempo, suelta el brazo a la pantalla al lado derecho... ...completo pero la defensa... ...completo y que se ha conmisionado... ...el ancamiento de la fundación de la televisión... ...completo el brazo a la pantalla... ...completo el segundo ehlago para borrero Ciudad... Ahora va Cuatro opciones al aire Salen todas a la zona de natación Protegen las guardias Se dejaba el tiempo a Jorge Jorge busca por la izquierda Sale rolado Y vamos a ver si encontró Se acercó la de Bonales Pero está lejos Comenzamos a grabar Iniciamos el Segundo cuarto de encuentro Con un intento de gol de campo Para borrar la ciudad de México Ahí está el intento Y va a ser el vuelo Así que llegan los primeros tres puntos Y ahora están en formación De equipos especiales Los del campus Ciudad de México Los que se preparan para realizar La patada de salida Lomas Verde se prepara Para hacer la devolución Aquí viene Esa pierna derecha De los borregos Mandando al fondo El campo De los borregos Touchback Y no Primera oportunidad Tiene por avanzar Para Lomas Verdes Por el bar Suelta en paz Lado izquierdo Completo Vamos a ver De cuanto fue el avance Para Lomas Verdes En este jugada aérea Ahí viene Lomas Verde con esta jugada que le sale entre el este por ejemplo el campo trata de recuperar ya las perdidas vamos a ver si le alcanza para primero y 10 comenzamos a grabar tercero y largo para Lomas Verdes ahí buscando 12 llanos para primero y 10 para atrás busca receptor no encuentra, se encuentra la defensiva y lo captura atrás sin posibilidad de encontrar receptor Lomas Verdes equipos especiales dentro del campo aquí viene Lomas Verdes despejándolo hoy el filiado cerca del medio campo en territorio que defiende Lomas Verdes la devolución de unas 6 y 7 letras comenzamos a grabar aquí viene la primera oportunidad para Borregos el pase es completo por el lado derecho una serie de cortes no sabe si por el izquierdo o por la derecha no sabe por dónde avanzar perdió yardas en este titubeo y tendremos segunda y largo para Borregos ciudad segunda y largo para Borregos ciudad ahora van busca y van sobre y lo capturan tercera y larguísimo por avanzar para Borregos ciudad ahí está hombre en movimiento Coreban busca receptor una serie de cortes va a buscar el primer 10 por piernas Coreban allá va cruzando medio campo recuperándose ya lo frenan se consigue el primer 10 para Borregos ciudad Coreban tiene problemas por el centro lo resuelve rápido suelta el brazo y es incompleto el pase en esta primera oportunidad para Borregos ciudad de la ciudad de la ciudad como esta es la grabación acá está de la ciudad está de la ciudad está ¿cumos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Listo el equipo de Borrego Ciudad El equipo va a cargo del TEC El balón va a ver si se devolvió por parte de los más verdes Empieza a recorrer por la izquierda sin un par de bloqueos Ya lo van a detener Y desde la mañana 22 habrá prioridades para los más verdes En este segundo cuarto Vamos a verles nuestro ataque terrestre Vamos a ver hasta donde llegó Ahí está el equipo visitante por tierra Encontrando el camino, moviendo las piernas Avanzando por el centro del campo Comenzamos a grabar Los más verdes son Primera oportunidad 10 por avanzar Suelta el brazo Busca el centro Y es incompleto Listo, comenzamos a grabar Se rompe el día de golpeo Y en posición lo más verde Si morremos Más por tierra Por el centro del campo Vamos a ver hasta donde llega el corredor Ahí es Está otra vez Superlán busca el pase Se acaba el tiempo Se acaba el espacio Baja la defensiva Y lo frena Así que no hay mucha ganancia En esta ocasión para Lomas Verdes Vamos a ver Qué hará en esta cuarta oportunidad Comenzamos a grabar Y ahí está Lomas Verdes Todo o nada En este último minuto Del segundo cuarto Van a ir al aire Salen a pase Busca la derecha Busca asegurar el primer 10 Y vamos a ver Sale con Y ahí va Linces Cuarta oportunidad Por puntos Pase es completo A la banda A la espina Ahora salen del campo Comenzamos a grabar Ahí está Otra vez Lo más verde Busca el aire Busca el pase Se le pega En la cuerda Es interceptado el balón Y viene la devolución Por parte de borregos Salvajes Bueno se arrebata la posición De borregos a Lomas Verdes Y allá van por tierra A consumir lo último que queda En este segundo cuarto El encuentro Para avanzar Para borregos ciudad Allá va buscando Encuentra, aguanta un poco Y hay captura de Conevas Bueno, estamos listos Para realizar Reanudar el encuentro Que cofa a cargo de Borrego Ciudad Vamos a ver hasta cuando la devolución Una patada que queda ahí Libre, vamos a ver Quien levanta la bola Gracias por ver el video Comenzamos a grabar Y ahí está Lomas Verdes En esta primera oportunidad Diez por avanzar Busca por tierra Su primer ataque es terrestre Vamos a ver de cuánto fue la ganancia Comenzamos a grabar Allá va Lomas Verdes Otra vez en ataque terrestre Por el centro del campo Movieron las piernas Acercándose al medio campo Llega la yarda 50 Hay un pañuelo al final de la jugada Vamos a ver de qué se trata Este pañuelo Comenzamos a grabar Bueno, se mantiene la ofensiva Con Lomas Verdes Primero y diez Lo que se juega en estos momentos Intentaba ir por tierra Pero Entra la defensiva Y frena al coreback Segunda y largo Ahora suelta el pase A la derecha Pase incompleto Ahí al centro del campo Comenzamos a grabar Ahí está La Tercero y largo Pase lado izquierdo Vamos a ver Parece completo Y va a ser pase De primero y diez Comenzamos a grabar Ahí va coreback Bajándolo por tierra Encontrando por el lado Derecho Sigue moviendo las piernas Acercándose En la 30 En la 31 Va a quedar globoide ¡Gracias! Comenzamos a grabar. Al sonido local, por favor, cuando esté el equipo blanco. Listo, comenzamos a grabar. Comenzamos a grabar. Menas oMenas están grabados por areendos. Conocamos a grabar. Loads de las reuniones, por favor, cuando esté parado delպ pañal del rato, los bailes pretes que separan fleen aficionados. Comenzamos a grabar. 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 ¡Gracias! Comenzamos a grabar. 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 Ahí está Borrego Ciudad, encerrados en su yarda 4. Suelta o no suelta, el coreback va a correr por el lado izquierdo. Una serie de cortes. Ya se acerca la... Es la cuarta oportunidad y tendremos el despeje por parte de Borrego. Entregando la ofensiva a Lomas Verdes. Ahí está el despeje. No va a haber devolución. Desde la yarda 36. Y se lo vuelve con otra primera oportunidad en este tercer cuarto. Comenzamos a grabar. Lices Lomas Verdes con primera oportunidad y es por avanzar. Van a ir por tierra. La defensiva ya entró, pero el corredor se escapa del cacleo. Se escapa de la defensiva. Y consigue ganar yardas por tierra al lado izquierdo de la defensiva de Borrego Ciudad. Comenzamos a grabar. Segunda y siete para Lomas Verdes. Otra vez por tierra y otra vez el ataque ahí al centro de la línea defensiva. Vamos a ver de cuánto es el avance para el equipo blanco. Ahí está Lomas Verdes, va a ir al aire. Es largo por avanzar. Ahora no encuentran. Decidió correr por el centro buscando conseguir el primer y diez. Ahí está en esta cuarta oportunidad. Van por dos yardas. Cerró la corredor al lado derecho. Busca. Ahí no va a encontrar. Se encontró la defensiva de Tercuidad. Ya es perder yardas. Perde de ofensivo para Lomas Verdes. Prima. Comenzamos a grabar. Y ahí está de nuevo en el ataque el equipo de casa, los Borregos Ciudad de México. Buscan al aire, busca a Jorge al lado izquierdo. El pase es incompleto. El receptor se mete después al campo para ganar más yardas. Pero queda lejos de la marca del premio. Listo, el equipo especial de patada de despeje. Ahí está el pateador a punto de desbloquearle. Patada alta, va a haber devolución por parte de Lomas Verdes. Unas tres, cuatro yardas en el regreso. Vamos a tener la bola en la yarda. 34 para Lomas Verdes. Primero 10. Comenzamos a grabar. Balón en la yarda. Balón en la yarda, 34 para Lomas Verdes. Va por tierra Jorge al lado derecho, sigue moviendo las piernas. Y hay buen avance, queda lesionado ahí el Jorge al lado derecho. En el centro. En el centro. En una carrera que tiene Lomas Verdes. En una carrera que tiene Lomas Verdes. Y en la carrera del primer 10 para Lomas Verdes. Y en la carrera del primer 10 para Lomas Verdes. Ahí en el centro del campo, encontró yardas de ganancias. Ahí está esta segunda oportunidad. Cinco por avanzar. Orebak busca otra vez por tierra. Se está encontrando el espacio, pero en esta ocasión la defensiva de Borregos cierra el camino. 0. Y 8 por avanzar. Orebak va a soltar el pase lado izquierdo. Pase incompleto. Ahí está la formación de tres puntos Y esperamos porque Tiempo fuera de Lomas Verdes Y ahí está, cambia de decisión el equipo de Lomas Verdes Van por el despeje Y tenemos el intento de encajonar a los borregos Y se va a lograr Vamos a grabar Lesta la ofensiva de Borregos Ciudad A una misión complicada 95 yardas Avanzar el cuarto cuarto Y allá va por esta carrera Lado derecho Voy a ir En el cuarto cuarto De Ciudad de México Y listo Lomas Verdes La visita ganando 7 a 6 a los borregos Ciudad de México El pase al lado derecho Pase completo Con el máximo avance serán 5 yardas de ganancia La primera oportunidad Primera oportunidad Y es por avanzar Por la Borregos Ciudad Y está Corqueo largo Acá Vamos a ir por la Derecha Vamos a ver De que se trata Este juego Porque hubo un par de pañuelos Al final de la jugada Y ahí ya va Borregos El pase completo nuevamente Se está escapando Una serie de puertas más Sigue entre él Cruzó a medio campo Llegó a la yarda 28 del otro lado Y Borregos Ciudad Tiene la primera oportunidad Y ahí están los borregos Acercándose a las diagonales Busca por tierra Lado izquierdo Sigue por fuera de los tacles Sigue el bloqueo Ataca ya La defensiva Y otro buen avance Por parte de Borregos Ahora por vía terrestre Comenzamos a grabar Ahí está Primero y es Para Borregos Ciudad Acercándose a las diagonales Van por tierra nuevamente Y por el centro del campo En esta ocasión Pocas las yardas Pero efectiva la ganancia Acercándose a las diagonales Acercándose a las diagonales Acercándose a las diagonales Y es anotación ¡Toc son de Borregos Ciudad! En el cuarto cuarto Comenzamos a grabar Pues Se mantiene la decisión Van por esos dos puntos Los Borregos Ciudad de México Así que ahí está la formación Encargada de completar La conversión El pase Lado derecho Pase es Incompleto Así que nos quedamos Solamente con Listo derecha Listo izquierda Vámonos Balón a lo profundo del campo Evitando la devolución Empieza el regreso Por parte de Lomas Verdes Ya cruzó la 30 Va por la 40 Tiene el tacleo Y vamos a ver ¿Dónde parte la ofensiva De Lomas Verdes? En este cuarto cuarto Comenzamos alrededor Ahí está Desde la yarda 36 Lomas Verdes En una jugada terrestre Con la que empieza Esta serie ofensiva Listo comenzamos a grabar Ahí está Lomas Verdes En esta jugada Ahora Aérea por el lado izquierdo Pase completo Pase que llega Al medio campo Comenzamos a grabar Comenzamos a grabar Siempre por el lado izquierdo Pierde la bola Pierde la bola Lomas Verdes Y quien se la quedó El oficial se acerca Se acercan los demás Están en un hilo Y la bola sigue para Lomas Verdes Lomas Verdes Lomas Verdes Mantiene la ofensiva Comenzamos a grabar Susto que se llevó Lomas Verdes Segunda y nueve En lo que se juega En esta oportunidad Pase el lado derecho Pase completo Sigue moviendo las piernas El receptor Pero ya no hay más avance Comenzamos a grabar Tercera y cinco Lo que se juega En esta oportunidad Para Lomas Verdes Pase otra vez Lado derecho Se metió bien el defensivo Por poco Le arremata La ofensiva A este Corner De los borregos La tribuna se prende Emociona Ahí hace el ruido Tratando de sacar de balance Al core De Lomas Verdes Va largo Va largo Espera Salta el brazo Lado izquierdo Pase completo Comenzamos a grabar Y aquí viene Lomas Verdes Correa Rolado Lado derecho Suelta el pase Es incompleto Ya le tiró Comenzamos a grabar Lo que resta En este cuarto Cuarto Ahí está Correa Suelta No suelta Tiene tiempo Colarse la bolsa Voló el pañuelo Sigue de pie Ahí mandó Al centro del campo El envío Es completo el pase Bueno Bueno Doloroso castigo Para Lomas Verdes Segunda Y largo Por avanzar Suelta el pase Allá al centro Del campo Y muy largo El envío Pase Incompleto Ahí va Lomas Verdes Para transformar Paciencia Tiene Tiene tiempo Pase Interceptado Viene la división Por parte de los borregos Se tiene que quitar A uno más Verde Exhibe de pie Ya volaron los pañuelos La bola va a ser De los borregos El punto Donde va a partir La ofensiva No lo sabemos Porque hubo En el cambio De posición Los pañuelos En el campo No Bueno Ahí está La bola Con los borregos Ciudad de México Desde Estuvierda 35 Primero y 10 Coreback Por tierra En el centro Del campo Está libre Una serie De cortes Llegando a la yarda A la 40 Tal vez a la 41 Buen acarreo Para borregos Ciudad Ahí vienen los borregos Desde la yarda 40 Segunda y 5 Por avanzar Por avanzar Haciendo tiempo Sale rollado De hecho Pase No No va a soltar El balón Corre y gana Una yarda Por el lado izquierdo Ahí va la jugada Tercer oportunidad Van por esas 4 yardas Otra vez Haciendo tiempo Rolando hacia la El lado izquierdo Buscando el receptor No encontró No Listo, comencemos el Eduardo Último minuto del cuarto cuarto, último minuto del temporada regular Ahí está el patada de despeje para que realiza Borrero Ciudad No hay devolución Que vienen los verdes, tratamos de sacar el milagro del campo Disney Pase a la derecha, pase incompatible Segunda y diez Y misión en proceso, sin tiempo fuera los más verdes Ahora va, busca, no encuentra de correr, buscando el primer diez Buscando salir del campo para frenar el reloj de juego Pero los borrero no lo permiten Listo, grabamos y pausamos Y allá va Lomas Verdes Jugada aérea, no tiene tiempo Si encontró, no, soltó el brazo Y es interceptado Viene la devolución por parte de Borrero Ciudad Salameño Campo Desde la derecha, Ciudad, con primera y diez Bueno, al parecer va a ser la última juega del encuentro Formación victoria para Borrero Ciudad Y ahí está, arrodilla al campo Arrodilla al pasto Bueno, asistidos todos amigos y familiares de Ciudad de México Borrero Ciudad Está en post temporada Lomas Verdes también pasará como tercer lugar Esperando rivales de otro grupo Árigas Blancas está ganando en el cuarto cuarto A Santa Fe 14 a 0 Esto mantendría afuera a las blancas Santa Fe espera que Anahua Querétaro pierdan ante Lobos Coahuila Pero este juego de Coahuila y Leones Prepa Querétaro Será el día del domingo Así que vamos a esperar resultados para saber el calendario de post temporada Mientras tanto La siguiente semana tenemos juegos de playoff en casa Casa de los Borrero Ciudad de México Los esperamos Buenas noches Felicidades Corremos por otra victoria más Y gracias a todos los que se han sumado al INDES Y han donado o han comprado paletas Recuerden que pueden seguir donando Y seguir sumándose a esta gran causa Para dejar a un alumno con la beca PT Y entrando a carrera virtual O bien en las redes sociales En el grupo CCM Buscando